Hola mis amigos de YouTube, yo soy Gamer Dentista y esta es una versión especial de Gamer News, las mejores noticias del mundo de los videojuegos. Como saben, en las últimas horas se empezaron a circular versiones de que van a cerrar tanto los servidores como las tiendas de PlayStation 3, PSP, PS Vita. Vamos a ver qué tan realista es esto, qué podría pasar, qué pasaría con tus juegos digitales, yo por ejemplo a mí me gustan los digitales, qué pasaría con ellos, te los van a quitar, los van a borrar, podrás seguirlos jugando, qué va a pasar con ello, todo esto y más lo vamos a estar analizando en este episodio, por favor antes de continuar déjanos tu like, tu suscripción, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, date una vuelta por el canal, quizás encuentres algo de tu agrado, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar primero con qué es esta nota como tal, todas las fuentes están citando a un tal The Gamer, la verdad desconozco de esta persona, no sé si es un youtuber, no sé si es un portal, pero básicamente todos lo citan como la fuente de esto, dice que a una persona allegada a él, que viene de Sony, le está diciendo que van a cerrar lo que son las tiendas digitales y por consiguiente esto pudiera significar también servidores, obviamente esto es plena, plena especulación, en la nota sólo menciona las tiendas digitales, pero todo esto podría venir de la mano una cosa con otra, ¿por qué? Porque normalmente cuando las compañías terminan una consola, terminan todo parejo. Ahora, ¿qué tan realista es? Me parece bastante realista por desgracia, ¿por qué? Porque son consolas que ya tienen muchísimos años en el mercado y por consiguiente es muy posible que ante la salida de la nueva generación, es decir PlayStation 5, decidan pues sí, cerrar servidores, cerrar la tienda y por fin ya enfocarse nada más a lo que son las nuevas, la nueva generación y la última generación que salió que fue PlayStation 4. Las fechas que se manejan son 2 de julio para lo que es la tienda de PlayStation 3 y PSP y el 27 de agosto para lo que es la PlayStation Vita, aunque estuve, estuve viendo algunos comentarios que dicen que de hecho de la Vita también ya no, ni siquiera había nada que comprar ni nada, la verdad desconozco, pero básicamente esta es la información, digamos no oficial, pero es lo que se está reproduciendo en todos los medios, como les digo me parece que es bastante realista, próximamente Sony seguramente va a mencionar algo porque esto se está haciendo pues realmente muy llamativo para todos, ocurrirá o no, yo creo que en las próximas horas posiblemente Sony haga un comunicado al respecto. Ahora, ¿cerrarán servidores? Como les digo, también es muy posible porque de hecho muchos servidores ya empezaron a cerrar, encuentras todavía jugadores en lo que son juegos pues muy populares como los Call of Duty, los FIFA, por ahí uno que otro, pero en términos generales ya cada vez había más y más servidores cerrados, entonces por eso me parece que para Sony ya no le conviene mantener abiertos los servidores y tristemente posiblemente estemos viendo el fin de una era, el fin de una gran generación de consolas, sobre todo lo que es la PlayStation 3, híjole pues la verdad todos tenemos hermosos recuerdos a su lado, cuántas veces jugamos online, todo lo que compartimos, bueno pues prácticamente estaríamos viendo el fin. Ahora, ¿qué pasará con tus juegos digitales? Esta es la gran interrogante, ¿qué va a pasar con tu colección de juegos que te costó tanto dinero, que los disfrutaste tanto y que quieres seguirlos disfrutando? Bueno, a opinión personal yo pienso que los juegos van a seguir estando disponibles, no tendrían por qué eliminarlos, no tendrías por qué tener ningún problema y yo me baso también para pensar que va a ser así porque siguen dándole actualizaciones a la PlayStation, entonces el soporte técnico seguramente va a seguir estando ahí y seguramente con que tú tengas una conexión a internet disponible, vas a seguir poniendo tanto actualizar algunos juegos suponiendo que todavía llega alguna actualización de algún crasheo, algún error, alguna incompatibilidad, como el hecho de que puedas seguirlos jugando. Como sabemos los juegos digitales es como comprar una licencia, la licencia hace cuenta que pues sí, no es tuyo el juego en realidad, es como un préstamo que yo tengo entendido no tiene un término, hasta donde yo sé no tiene un tiempo de término, entonces se supone que si tú haces un mal uso del producto como tal, ahí es donde ellos te pueden revocar lo que es la licencia del juego, ok? Entonces en teoría yo creo que los juegos digitales están a salvo, ¿qué recomendaciones hago ante todo esto que está pasando? Pues que si tú quieres algún juego digital todavía lo compres, no te venderían juegos digitales otro medio año más o 3-4 meses más si te lo fueran a quitar luego luego al término, entonces todo esto me hace pensar que la colección está asegurada y que simplemente tienes que descargar los juegos que vayas a querer digitales porque si no, ya no los vas a hallar más que físicos y a lo mejor a un precio quizás más elevado ahora que van a escasear y que todo el mundo los va a empezar a buscar, sobre todo títulos digamos que son los santos griales, es decir los mejores títulos de la generación, es posible que estos sean los que empiecen a subir como siempre pasa cuando descontinúan una consola los juegos más raros, los juegos digamos más llamativos siempre mantienen o suben su valor. Bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy, si te gustó por favor deja tu like, comparte este vídeo, eso nos oye duran muchísimo yo soy Gamer Dentista, recuerden que subimos vídeo casi diario, hasta luego